¿Te gustan los lujos? Hey, a mí también me encantan los lujos. Déjame un mensaje aquí abajo de qué lujos quisieras experimentar o vivir o tener, de los cuales hasta el día de hoy no has logrado experimentar, ¿ok? Déjame un mensaje y vamos a entrar en materia sobre el tema. Así es que bienvenido al canal donde te enseñamos cómo te desarrollas a nivel personal, mental, espiritual, emocionalmente también, para que sigas creciendo, desarrollándote como inversionista de bienes raíces. Hey, vamos a entrar en materia, pero antes de eso, dame like, déjame un mensaje, asegúrate de compartir este video con otros y de suscribirte al canal y encender la campanita. ¿Qué lujos te están esclavizando? ¿Qué lujos actualmente tú tienes que te están esclavizando? Ahora, ponme máxima atención porque a mí me gustan los lujos, pero es sumamente importante el entender la secuencia en cuándo obtenerlos. Yo escuché de una billonaria que una vez dijo, lo puedes tener todo, nomás no todo al mismo tiempo. Entonces, lo que yo entendí de ese mensaje es que lo que ella decía es que tienes que tenerlo en secuencia. O sea, que no pueden venir los lujos que te esclavicen de por vida y que después, en este caso, esa esclavitud te detenga de oportunidades que pudieses ver tomado y que dejaste ir porque estabas muy anclado, estabas esclavizado porque esos lujos te estaban manteniendo, o en este caso, te estaban manteniendo anclado. Entonces, déjame te explico una historia personal. Yo recuerdo múltiples ocasiones el querer comprar una casa mega gigante y saber que hasta cierto punto estaba fuera de secuencia porque lo que ganaba en ese tiempo, literalmente el 80% de lo que estaba generando lo iba a poner en pagos hacia la casa. Pero, ¿qué crees? Las emociones a veces nos ganaban, mirábamos la propiedad, estábamos a punto de someter ofertas y por un momento u otro me hacía las preguntas, ¿será que estoy dispuesto en que tenga que comprar esta casa y que la vaya a tener que pagar con el 70, 80% de lo que estoy ganando? Y yo te voy a decir que hay personas que viven así. ¿Conoces de personas así? Que tienen carros, que tienen las trocas, que tienen, por ejemplo, las casas y casas bonitas, deben todo y todo lo pagan con el esfuerzo propio. Tienen cintos de fregones, tienen botas, zapatos, tienen carteras, tienen motocicletas, tienen lanchas, tienen el yate, se van de viaje y las bolsas están más, obviamente las bolsas tienen un precio más elevado que lo que cargan en la bolsa. Entonces, lo más interesante es que quiero que sepas, a mí me encantan los lujos. ¿Ok? Y si compro lujos, si me doy lujos, sin embargo, ¿en qué secuencia? Porque si los haces fuera de secuencia, te van a esclavizar. ¿Estarías de acuerdo conmigo? Cierto, cierto. Déjame un mensaje aquí abajo. ¿Conoces de personas así? Déjame un mensaje abajo. Es más, a lo mejor esa persona una que otra se ve al espejo en las mañanas todos los días. Lo que quiero que sepas es esto. En el caso personal, regresando a la historia, decidimos que no era el tiempo. Que en vez de que yo tuviese que pagar los lujos con mi esfuerzo, mi sudor y con mi ingreso y esclavizarme, porque cuando compras estos juguetes, compras los viajes, cuando te das todos estos lujos, la pregunta es, ¿te encantaría pagarlos tú o quisieras que alguien más los pague? Y te voy a decir mi filosofía, en lo personal, como no dejo que los lujos me esclavicen. Yo dejo que los lujos me den un estilo de vida y que los pague alguien más y que me permitan tener, ahora sí que un gozo infinito de saber que no nada más lo puedo hacer una vez, sino lo puedo hacer cuantas veces quiera. Te lo explico en algo bien sencillo. Tan sencillo como lo siguiente. En vez de que tú compres el lujo de forma directa, ve y compra un activo, un complejo de apartamentos, puede ser un complejo de apartamentos, puede ser un portafolio de casas si quieres, en donde ese activo te genere un cash flow. Y ese cash flow lo utilices para comprar el lujo que quisieras tener, lo que tú quisieras tener. A lo mejor sea un viaje, a lo mejor sean, no sé, las camionetas, los carros, pero si tú analizas, si tú lo pagas con tus propios ingresos, con tu propio ingreso activo que tienes que salir a trabajar todos los días, esclavitud total. Pero si lo pagas con residual cash flow de tus activos, libertad extraordinaria con los lujos igual. Ahora, los puedes lograr de dos maneras. ¿Qué es la diferencia? La secuencia, la mentalidad y el control emocional. ¿Qué me refiero? Que si tú sabes controlar tus emociones y no estás buscando gratificación instantánea, tarde o temprano vas a poder llegar a tener todos esos lujos. Pero la secuencia dicta si te esclavizas o si te da libertad. ¿Qué mejor que libertad, lujos, una vida extraordinaria? Porque dejaste, hiciste que los activos pagaran por todo. prefieres hacer eso, déjame saber aquí abajo. Déjame saber aquí abajo porque esa es una mejor forma. No te dejes esclavizar por los lujos. Que los lujos lleguen a tu vida porque tú estuviste dispuesto a saber cómo organizar, cómo poner las prioridades de activos para que se encarguen del resto. Felicidades por estar aquí. Comparte este video con otras personas. Y recuerda que si hay de otra, aún hay más, pero siempre depende de ti.